Aloha a todos, yo soy This is Brian y este es el canal de la oveja blanca de los Brian En la video reaccion de hoy tenemos algo que es muy epico cada año y es el YouTube Rewind En este caso es el del 2017, porque bueno si es el 2017 Si ya se, ya salio hace rato y apenas lo estoy subiendo pero no lo he visto, estaba esperando el momento para poderlo reaccionar Así que bueno, aquí se los traigo ¿Saben que es lo mejor? Que YouTube me dijo Brian quiero que salgas en el YouTube Rewind Y yo como, YouTube ha reconocido mi trabajo Así que quiero ver por ahí derecho en que parte voy a salir, quiero verme y yo por ahí estaba y vamos los dos a impresionarnos juntos Pero si eres nuevo a este canal te invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos No subo nada más reacciones, también subo gameplays, vlogs y bueno otras cosas de más No lo sé pero yo como que tengo un presentimiento de que la canción despacito va a salir Muy bien pero dejemos las charlas Ahora que lo miro que así no hablé en este inicio Wow Ahora si basta de charlas y vamos a empezar con la video Reacción Chicu yo también voy a salir ¿Qué? Ah no no, tú no crees que salgas, solamente yo voy a salir Oh Se fue esto, a ver Esto tiene que ser épico como todos los años Bienvenidos de nuevo a YouTube Rewind Tenemos dos invitados especiales con nosotros Ok Lele y Liza, dime sobre el 2017 Se dio desde el inicio ya despacito Yo lo dije Sube El papi yanqui Poquito, poquito No es por nada pero no ha salido muchos que Ay el spinner, no puede faltar obviamente Ese tren atras Para que no haya efecto Ajá, enchufe Se equivoco la canción ¿Qué es esto? Alguien que me explique esa partita de ahí Porque es como en batas y uno detrás del otro Ah, por ahí aparecí Se me dijeron, se me dijeron Por ahí aparecí Ah, por allá también, por allá Chara, chara Lo siento, lo siento Es que me da risa Ah, el eclipse Oh, sí, sí, sí Eso tampoco puede faltar Dios mío Todos en internet hablando de ese eclipse Porque esto es muerto Es que eso sí, este fue en pico de este año Más, ¿cómo, sí, sí que es? No sé Launching the shoot, still is in state of disrepair Secret false And it's an explosion Oh, the Ariana Grande ¡Uy! Se me erizó la pierna. ¡Uy! Muchos hermanos y hermanas que han venido para ayudar. ¡Unity Rallying para mostrar su apoyo! ¡Los terremotos! ¡Sí, sí! ¡Y lo que están haciendo! ¡Está bien! ¡Construir juntos es aún mejor! Pero este es un momento en el que nos levantamos por un otro. ¿Eso qué es? Tres Doritos después. ¡Ay, qué lujo esa cosita de DJ! ¡Oh, machinero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué son esas cositas pegajosas? Parece una copia de Slime. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero ese salero de DJ! ¡Uhhh! ¡Ah, el suelo en lava! ¡Sí, sí! ¡Te me olvido de eso ya! ¡No, no, no! ¡Chist! ¡Hijo ahí todo! ¡Ay, Kaeli! ¡No me la va a pillar! ¡Gracias! ¡La vemos en la casa como tan rápido! ¡Ay, ¿verdad!? ¡No te pierdas! 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 ¡Uff! ¡Otra vez el tan! ¡Espera que estuviste interrumpido! ¿Estas a decirme sobre el 2017? ¡Esto fue bueno! Ok Estuvo bueno Los créditos de todos los que aparecieron Miren a mis viejitos de detrás El de Flores Vamos a usarnos los pasitos que sacamos este año Primero fue El de... ¿Cómo es? El de Ordeñando la Vaca Sí, esto va para todo Este paso Vamos ahora con ¿Qué pasó el borracho? ¿Se vieron? Esos dos pasos salen con todo Saquemos otro, saquemos otro aquí En este... ¿Cómo es? En esta parte de los créditos ¡Ay! Esa que está allá, están yéndose allá ¡Ah! Pero no lo puedo hacer bien sentado ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! Pero si no quieren ver esa parte de los créditos Entonces adelantelo hasta esta partidita Que está pasando por acá Yo creo que aquí ya acaba... ¡No! ¡Ay! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Alguien que me explique esa cosa? ¿Eso qué era? ¿Eso que me están tirando ahí? ¿Alguien que me explique esa cosa? ¿Eso qué era? ¿Eso que me están tirando ahí? ¿Entonces? ¡Ay, pues ya acabó! ¡Jajaja! ¡Si me vieron en el YouTube re-wine! ¡Es que o sea! ¡Es que o sea! ¡Esto merece estar con mi camiseta de YouTube! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Alarga! ¡Wuuuh! ¡Miren esta hermosura! ¡This is Brian! ¡Yuuh! 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 ¿Qué? ¿No lograron verme bien? Les voy a mostrar por aquí en qué partecita fue A ver, dos pillo, a ver... A ver... ¡Vean! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡A por ahí aparecí yo por ahí así! ¡Si me vieron así pasando todo! ¡Uuuh! Y por aquí también fueron dos partes y no estoy mal Y por aquí también pasé por ahí así todo ¡Uuuh! Porque YouTube me dijo tarde entonces no me dio tiempo de grabarlo Eh... en formato Chroma Y entonces yo... Yo... Entonces yo hice Photoshop y nada más con una foto me saco por ahí yo así Y... si así fue así fue yo entonces por eso... Por eso no salí moviéndome como los otros O sea no... No es... No es... No es... No, no... ¡Pique! Bueno pero quiero que hagamos algo A ver vamos al video original de YouTube Reward El cual lo estaré dejando en la descripción de este video Obviamente como todas las reacciones que hago Es a todos los que tienen copyright Un momento ahora que lo pienso... ¿Esto tendría copyright? ¡Espero que no! Espero que este video tenga copyright ay ay que mi bendito no me fije antes de hacerlo ay espero que no bueno lo que iba diciendo lo que vamos a hacer es ir al video y comentar que justo en este minuto que está apareciendo en pantalla que justo en esa parte o sea que lo que vamos así por ejemplo ay en el minuto este que está apareciendo en pantalla aparece y dice Brian para que hagamos un troleo chévere sería genial háganme en ese favor vayan 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 para allá si lo hacen si gustan pueden enviarme los pantallazos a mis redes sociales el cual la estaré dejando por aquí en pantallita para que vayan y también me sigan por el derecho me lo envían al twitter a facebook a instagram como mensaje hágale hágale y yo miro a ver si veo que lo hicieron varios saludo a ver voy a saludar a bueno no sé cuántos voy a saludar ahí miro dependiendo de todos los que hayan y ahí saludo a los que lo hagan si ya sea genial sí 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 bueno ya saben ay yo soy Brian aparece en el minuto todos los comentarios diciendo lo mismo todos todos vayan 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 y no sé hubieron cosas que no entendí referencias aparte de que eso pasa muy rápido entonces como que me toca verlo una y otra vez así siempre me pasa en todo lo youtube re guay me toca verlo una y otra vez y después de eso y si veo cosas que no vi en la primera vez así que espero no vengan estúpido no viste o no entendiste la mayoría de las referencias o x cosa o no viste a x persona y nada más decías a estos y otros y ah verdad el ruin no apareció si eso eso en un directo dijo que porque él estaba trabajando en ya en otra grabación y bueno si pueden consultar ustedes mismos por su cuenta pero ah que lástima que no aparezca un momento fernando flow apareció sabes fernando flow apareció como es posible que no aparezca fernando flow o sea y bueno otro youtuber más pero bueno no nos vamos a quedar con hacer toda la lista de algunos que no hayan aparecido no sé si no los vi pero bueno dale like a este vídeo si te gustó como dije no olviden suscribirse activar la campanita hoy quiero enviar saludos a javier márquez muchas gracias por compartir uno de mis vídeos ya saben que ustedes quieren que los saluden compartan uno de mis vídeos en facebook con el hashtag this is brian y no olviden dejarlo en público para yo poderlo ver también copiarlo muy bien porque hay gente que copia dices brian y no el dices brian apareciste genial en el rewind chico cierto que parecí genial ahí cierto es que youtube al fin supe mis esfuerzos así que bueno yo soy dices brian y nos vemos en el próximo vídeo y 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